Bueno amigos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más. Esta noche me complazco en presentarles a ustedes a uno de los luchadores mexicanos más destacados que ha dado la lucha libre mexicana. Me refiero nada menos que a el Negro Casas. El Negro Casas tiene una gran trayectoria familiar y en lo personal en la lucha libre mexicana, puesto que es un luchador, inclusive un luchador olímpico. Así que es el único luchador, podríamos decir en la actualidad, que ha retado a el Hijo del Santo. Así como lo pueden ver aquí, vean qué preciosa cabellera. Bueno, él está tan seguro de que le puede destinar al Santo. Está poniendo su cabellera en contra de la máscara del Hijo del Santo. Negro Casas, muy buenas noches. Buenas noches. Quisiera por favor preguntarte, ¿qué fue lo que te indujo, lo que te motivó retar al Hijo del Santo? Yo creo, mire, este pique lo tenemos desde que él empezó su carrera. Porque cuando él empezó su carrera yo ya tenía dos años. Yo le llevo dos años de profesional y siempre hemos tenido un pique. Es uno del rival más difícil que he tenido porque la gente siempre lo apoya, que es el Hijo del Santo. Es un buen luchador, pero ahora me preparé a conciencia durante 15 días y creo que voy a salir adelante. También, amigos televidentes, una cosa que también quiero hacerles saber, que el Negro Casas es también campeón mundial de la WWA. ¿Cuál es el peso en el que estás clasificado ahorita? El peso fuerte, señor. ¿Y el Santo? El Santo tiene el peso ligero. Así que hay una poquita diferencia, tú eres un poquito más pesado. ¿Y no creas que esa es una ventaja para ti, el peso sobre él? Cómo no, es una ventaja, pero él también tiene una ventaja sobre mí, tiene toda la gente a su favor. Entonces, ¿has tenido alguna preparación en especial para este encuentro? Cómo no, he tenido una dieta y he ido a correr, todas las mañanas voy a correr dos horas, regresando, hago un desayuno ligero y a mediodía hago un poco de tumbling y en la noche salgo a hacer un poco de levantamiento de pesas. Así que, ¿tienes algún saludo en especial para la afición? Pues, cómo no, un saludo a todos los fanáticos a la lucha libre y en especial a mis paisaños y la gente que me apoye. Pues, muy agradecido de antenar. ¿De qué parte eres, negro? ¿De qué parte eres? Soy del mérito del Distrito Federal. ¿Alguna colombia en especial? Del mero Tlalpan. Muy bien. Bueno, pues, te deseamos todo lo mejor, Negro Casas, y que sigas adelante con tu carrera. Yo quiero que le pregunte a él, el señor, yo soy un caballero. Ah, bueno. Es que no queremos que vaya a tener algún encuentro con problemas. Bueno, por favor, si gusta pasar el señor. Bueno, amigos, muy buenas noches. Y aquí nuevamente vamos a presentarles a ustedes el Hijo del Santo. Como ustedes pueden saber, el Hijo del Santo, su padre fue un gran infador, una leyenda en la lucha libre mexicana. Y ahora con nosotros, nos ha traído muchas noches de placer, de gusto y muy emocionante. Muy buenas noches, Santo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches y contento de estar con nosotros. Y, pues, muy nervioso por este encuentro, pero vamos a dejar de salir adelante. Ah, le estaban preguntando hace unos momentos de aquí al Negro Casas que qué fue lo que le motivó a él a hacerte un reto de su linda cabellera contra tu máscara de plata. ¿Tienes tú alguna contestación a eso? Bueno, yo lo acepté máscara por amor propio, porque, pues, para mí fue una humillación lo que el negro me hizo. En este ring, en este local, me hizo pedazos la máscara, me sangró. Y, pues, este público siempre me ha apoyado. Yo pensaba siempre salir de aquí con el brazo en alto. Ese día perdí. Y, pues, te repito, fue una humillación para mí. Por eso acepté este reto, aunque es un compromiso quizás el más fuerte que he tenido en mi carrera. Pero, pues, vamos a tratar de salir adelante, ¿no? ¿Alguna vez han encontrado ustedes a Santa? ¿Mandé? ¿Alguna vez han luchado uno en contra del otro? Sí, muchas veces. El dinero casi puede decirse que es el rival número uno del hijo del santo. Bueno, pues, te deseamos todo lo mejor y que conserves tu máscara y que él conserve su cabellera. Pero eso va a ser imposible. Uno de los dos tiene que perder. Así que les deseo lo mejor. Pues, te lo agradezco y, pues, esperamos que mi público me apoye, como siempre lo ha hecho. Estoy sumamente nervioso. Es una gran responsabilidad, pero creo que estoy bien preparado. Bueno, lo que puedo decir es que las palabras se nacen en el viento. Arriba de mi mamá, muchas gracias. Gracias, Santito. Gracias. Bueno, amigos, buenas palabras del santo. ¿Tienes algunas palabras de Jardín? Y que la gente que me apoye les agradezco de antemano. Bueno, amigos, ahora vamos a la acción arriba del cuadrilatro. Muchas gracias. Aquí hace la rueda del hijo del santo, amigos. Qué forma tan espectacular es la forma que está entrando. Vean ustedes ese precioso automóvil que acaba de entrar por la parte de lado, nada menos que el hijo del santo. Vean ustedes, ahí está llegando. Ahí lo traen los aficionados en hombros. Y ahí vemos al hijo del santo. Hace su aparición, hace su aparición el hijo del santo, amigos. Ahí lo traen en hombros. Cosa que no le gusta en absoluto a el negro Casas. Aquí viene haciendo hacia arriba, adentro del cuadrilátero, el hijo del santo. Bueno, ya está aquí. Ahora sí, amigos, parece que ya va a empezar la función. Es la opción de Gala, ya la situación se puso color de hormiga. El hijo del santo. Ahora sí viene por la revancha de aquella prenda que le hizo, la prenda que le hizo la vez pasada. Roy Mendoza está haciendo ya. Ya está viendo bien ustedes, el negro Casas. La forma, la gimnasia que tiene este muchacho, la fortaleza, la juventud. Así que recuerden que esta es una lucha máscara del santo contra Cabellera del negro Casas. Y vamos a ver, amigos, una lucha, como dijimos, lo mejor de la lucha libre mexicana aquí en Los Ángeles. Ahí están dando las instrucciones de Ben Mendoza del campanazo. Y vamos a ver. Vamos a ver al negro Casas exponiendo su cabellera contra el hijo del santo. Vean ustedes la forma tan brutal que lo sacó del cuadrilátero el hijo del santo al negro Casas. Ahí se ven malas condiciones, se ve un fuerte golpe en la esquina dorsal. Aquí en la... Ahí la barra de metal Que está alrededor del cuadrilátero. Ahí en plano las patadas voladoras. El negro Casas, ahí lo derriba nuevamente el hijo del santo. Ahí se empieza a quejar el negro Casas que está Estirándole los cabellos. Roy Mendoza, no, nada. Ahí está un candado a la cabeza del negro Casas. Ahí lo derriba con un cuatro al brazo el hijo del santo. Ahí empieza a picarle los ojos. Se sale de esa llave. Ahí le vuelve a picar el cuatro invertido al negro Casas. Ahí está, lo derriba con unas tijeras. Ahí están las tijeras. Ahí lo derriba el negro Casas. Se zafa, se zafa de esa llave. Y se sale del cuadrilátero el negro Casas. Está incontenible, amigos. Incontenible el hijo del santo. Sin embargo, ahí anda afuera el fero del cuadrilátero el negro Casas. La afronta que lo hizo. El hijo del santo. Ahí esperándolo arriba del cuadrilátero. Ahí está, de poder a poder. Vean ustedes qué bonita llave. Ahí otra vez lo derriba al negro Casas. Puedo de cuerdas, le envía la cuerda, lo recibe con un par de patadas voladoras a la cara del negro Casas. Ahí está el negro sumamente lastimado. Ahí parece que se sube la cuerda superior y le cae la humanidad del santo, pero no lo lastimó. Ahí se proyecta, lo recibe con un reguilete y lo derriba. Vean qué bonita llave, preciosa. Una, dos, tres. Y se lleva la primer caída el negro Casas. Vean ustedes esa sonrisa de triunfo. Vean ustedes esa sonrisa burlona. Vean ustedes, amigos. Regresaremos con ustedes después de un par de minutos. Regresaremos con ustedes. 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 Aún no se ha podido reponer el santo de ese castigo que le puso, miren ustedes, ahí le castigan los brazos y la cara del santo interviene Roy Mendoza, diciéndole que eso es prohibido y ahí vuelve a hacer la misma operación, castigando con esas llaves ilegales, tácticas rudas de parte del negro Casas. En negro Casas cuando es rudo es de los rudos más rudos y de la lucha técnica es de los más limpios, pero en esa ocasión tiene que emplear todos los recursos habidos y por haber puesto que está la cabellera contra la máscara del santo, ahí lo sigue castigando en negro Casas el hijo del santo, pero la afición está siempre a favor de los buenos, a favor de los técnicos y por supuesto están a favor del santo, ellos no pueden concebir por qué está recibiendo tanto castigo el santo, no ha podido descifrar el estilo de este luchador de Pepito allá de la Ciudad de México, vamos a otro derechazo en negro Casas y ahí lo derriba otra vez, vean ustedes, ahí se está doliendo el santo. Bueno, si él no se vitorea quién lo va a hacer, no es de la grada del público así que él mismo está vitoreando así diciendo negro, 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 ya vemos al hijo del santo en muy malas condiciones, anda casi ya por las calles de la amargura y finalmente decide, bueno, el que decidió fue el negro Casas lo envió fuera del cuadrilátero, ahí Rey Mendoza le está diciendo que se vaya a su propia esquina y espera que le cuenten los segundos de rigor, pero sin embargo el hijo del santo sigue bastante lastimado y parece que ya casi a las calles 18 segundos, no ha visto la suya esta noche el hijo del santo, ahí está usando legalmente las cuerdas, unas tácticas ilegales, Rey Mendoza, Rey Mendoza llamándole la atención, lo retira ahí de la humanidad el santo, ¿Vean ustedes? Ahí parece que hubo un golpe ilegal, hubo un golpe ilegal de parte del negro Casas, ahí se está doliendo, golpe bajo de parte del negro Casas. Ahí está el derechazo famoso, otro derechazo de parte del negro Casas y lo vuelve a rematar con otro derechazo, sigue en muy malas condiciones el hijo del santo. Y ahí está el derechazo el estómago del hijo del santo. Vamos ahora, ahí lo envía a las cuerdas y lo llega, ahí está la española amigos, la famosa española. Muy malas condiciones en contra del hijo del santo, ahí usando ilegalmente las cuerdas, vean ustedes, ahí está interviniendo Rey Mendoza, vean ustedes, esa es una táctica ilegal, ahí está llamando la atención Rey Mendoza, que si no, si no quiebre esa llave, le va a tener que descalificar. Una, dos, y finalmente intervino Rey Mendoza y gracias a él. ¡Oh, oh! Ahí lo recibe el santo con un esfuerzo orgulloso, la cara del negro Casas, lo levanta, lo envía de nuevo a las cuerdas y ahí está el español otra vez, vean ustedes a qué altura, lo elevó y cayó con toda la humanidad en el cuadrilátero. Ahí un derechazo de parte del hijo del santo, lo envía a las cuerdas, lo recibe con la secadora y vean ustedes, la viva se llama ahí, pero está preparando para lanzar la tapatía. Y vean ustedes qué preciosa llave le está aplicando la invención de Rita Romero, el tapatío que se llama la tapatía de parte del santo. Ahí se está rindiendo el negro Casas, ahí se rindió y la segunda caída se la lleva nada menos que el hijo del santo por rendición con esa preciosa llave que fue la tapatía. Ahí está los brazos dando el señal de triunfo al hijo del santo. Y ahora que se encuentra en malas condiciones es nada menos que el negro Casas. ¡Gracias! 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 Y la vuelve a hacer la misma operación. Se está preparando para hacerle la mecedora. Vamos a ver si se rinde. Es una llave sumamente dolorosa. Finalmente logra azafarse. Y ahí está el negro con un derechazo. Ahí está con un derechazo de parte del negro Casas. Y ahí lo tiene a su merced. Ahí lo tiene a su merced el negro Casas al hijo del santo. Ahí lo lleva Estrodey. Hay un izquierdazo. Lo lleva a la funda de la esquina. Y sale fuera del cuadrilátero. Y también por escasos segundos estaba por salir también el negro Casas. Aquí vemos en malas condiciones al hijo del santo. Está fuera del cuadrilátero. Sin embargo, el Rey Mendoza le está haciendo el control de rigor los 20 segundos. Para que entre o pierde por descalificación. Aún no sabemos qué es lo que le está reclamando el hijo del santo a Rey Mendoza. Pero sin embargo, la cuenta de rigor sigue. Ahí está y lo recibe el negro Casas con unas patadas voladoras. No se ha podido recuperar el santo. Ahí está el negro Casas metiéndose con el respetable que merecen todo nuestro respeto los señores del público y ustedes amigos televidentes. Ahí lo envía las cuerdas. Y vamos a ver. Y la de arriba con esa clencha. Es un fuerte dolor en la nuca. En la parte trasera de la cabeza. Y ahí está usando las cuerdas. Está usando las cuerdas. Está jalándole la máscara al hijo del santo. Veamos qué es lo que sucede. Ahí está Rey Mendoza. Ahí está Rey Mendoza. Quitándole. Ahí le está aplicando una llave a Rey Mendoza para ver si es posible que el negro Casas pueda soltar esa llave. Sin embargo, vean ustedes. Tuvo que usar toda su fuerza a Rey Mendoza. Está tratando de romperle la máscara al hijo del santo. Vean ustedes. Está sumamente indignado. Quiere a toda costa quitarle la máscara antes del tiempo. Sin embargo, parece que se la puso para el sitio. Ahí está. A toda costa quiera arrancarla esa máscara. Parece que no puede rompersela. Está usando todo su poder físico. Toda su fuerza. Pero se ve sumamente exhausto. Cansado. Veamos. Ahora le envía las cuerdas. Ahí se cambia la papel. Ahí le lo recibe. Está el negro Casas con un derechazo. Poniendo en un lado al hijo del santo. A la vez. Ahí la recibe. Una. Dos. Nada. Por escasos milésimos de segundo. Vean ustedes. Ahora está llave. Veamos. Una. Dos. Tres. No. Dos. Dos. Escasos milésimos de segunda. Vean otra vez con la misma llave. Vamos a ver si en este caso es una. Dos. Nada. Y anda rondando. Y anda rondando nuevamente. Vean ustedes. A ver qué sucede con ese topo de la inversa. A ver qué sucede con ese topo de la inversa. El hijo del santo. El hijo del santo. Y ahí le cae. En toda la humanidad. Fuera del cuadrilátero. El negro Casas. El hijo del santo. Están en malas condiciones. Ahí está el referente tomando la decisión. Ote. Diez. Once. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Bueno. El hijo del santo ya hizo su aparición en el centro del cuadrilátero. Veamos en qué condiciones entra el negro Casas. No digamos de las mejores. Pero sí de las peores. Ahí lo recibe con un fuerte tope. Y va a las cuerdas. Y el equipo. Un debuchazo de parte del negro Casas. Le vuelve a repetir la misma dosis. Lo afuera del cuadrilátero. Ahí va arriba. Ahí va arriba. Ahí vean ustedes. Ahí viene a lanzarse el hijo del santo. La humanidad. Ahí vamos en malas condiciones al negro Casas. Uno. Dos. Dos. Dos caídas solamente. Así que la situación se está poniendo solamente en malas condiciones para el negro Casas. Parece que no se quiere dejar cortar esa hermosa cabellera. Veamos. Va a tratar de aplicarle la misma. La misma. Oh oh. Ahí están las cuerdas. No sucede nada. No sucede nada. Ahí está otra vez el toque de parte del negro Casas. Y por banderas. Y por banderas. Por banderas. Sale el hijo del santo. Hijo del santo. Vean ustedes ahora. Ahí va. Vean ustedes. Vamos a ver ahora qué pasa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. En muy malas condiciones se encuentran aquí los dos gladiadores amigos. El hijo del santo y el negro Casas. Ahí está el rey Mendoza haciendo el con todo rigor. De lo contrario. Ambos luchadores serán descalificados. Ahí está. Ahí está. Ahí está el rey Mendoza. Y el rey Mendoza. Siete. Ocho. Ahí está otra vez el hijo del santo. Y lo recibe el negro Casas. Con una patada. Con una patada a el pecho del santo. Pero en muy malas condiciones se encuentran ambos gladiadores. Ahí está lo de arriba con una plancha. Con una plancha. Ahí está subiéndose a la cuerda superior. Vean ustedes. Oh oh. Eso sí es una llave amigos sumamente dolorosa. Veamos el conteo ahora. Uno. Dos. Y por poco, por poquito, por pestañas de una mosca. Pierde la caballera el negro Casas. Vamos a ver ahora qué sucede. Vamos a ver. Ahí está el rey Mendoza. Nada. Ahí parece que ahora sí. Una. Nada. Parece que todavía no se quiere rendir. No quiere dejar a perder su linda caballera el negro Casas. El hijo del santo, sin embargo, sigue insistiendo. Y parece que finalmente se rindió. Se rindió el negro Casas, amigos. Se rindió el ganador, el triunfador. Y nada menos que el hijo del santo. Así conserva también su incógnita. No puede revelar su identidad. Y ahora parece que vamos a ver otro luchador rapado. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Ahí está decretando el ganador. Rey Mendoza está decretando el ganador a nada menos que al hijo del santo. Ahí está, amigo. Oigan ustedes la oficina. Ahí podemos escuchar. Ahí podemos escuchar. Los agaridos del público. Los gritos. Y está por subir al cuadrilátero el señor barbero, el peluquero. Que va a tener que rapar a el negro Casas. Así que sean ustedes más, amigos. Testigos de una de las luchas más sobresalientes que hemos tenido acá en el sur de California. Vean al derrotado ahí en el centro del cuadrilátero, el negro Casas. Y al triunfador, el hijo del santo. Ahí sube el señor barbero. El peluquero, como le gusten llamar. Vamos a ver. Ya se está poniendo de acuerdo con uno de los promotores. A ver si ya vamos a presenciar. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Gracias, dios niños! ¡No se está poniendo de nada! ¡Oh, la verdad! ¡Qué es esto! ¡Injustice! ¡This es México injustices! ¡No se está poniendo de nada! ¡No se está poniendo! de la cifra Esperándose arropado Ahí está el abrazo profesional De parte del Hijo del Santo Sin embargo el Negro Casas Admite su derrota Ahí está Rey Mendoza Decretando nuevamente El ganador de la contienda Bueno amigos Con esta lucha damos por terminado La función de esta noche Como pueden ver ustedes Sería lo máximo Que pueden desarrollar Estos gladiadores mexicanos Que a pesar de su corta estatura Y de su poco tonelaje Hemos podido presenciar Una de las mejores luchas Que hoy por hoy Es uno de los deportes Más vistos a través No simplemente de la República Mexicana Sino de Estados Unidos Sino a través del mundo entero Honor a quien el honor merece Ahí está la humildad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!